Aquel me caga todo El paisano córremelo Vienen los dos, muy parejo, la gente, General Arenales Socorro, Socorro, General Arenales Ahí viene Marito Levantado Y el compañero a la obra de la GAR Vienen, están llegando los seis Igual para cazar La tostilla está enterida Y ahí vienen los seis Que jurado le va a decir Que es válida de San Pundo de Mín Que da la gente amiga ¿Quiénes son? Los hermanos Se encontraron acá en el GAR Vienen los dos, viene Silberto Vienen Pablo, Vienen Pablo Vienen los dos para eso Vienen el jurado me dijo que era La de Sebastián González Muy bien Los dos del salto argentino Avanzay Uri Vienen Marito Levantado Vienen que es válida Vamos muchachos que venimos A ver como vienen César Iván, ahí vienen los dos Los dos vienen para sacar La vaso larco, le van a tirar Iván, los dos y pasaron El 25 de mayo Está de fiesta en la sociedad rural Vamos muchachos Largaron, se enfrentaron y me dijeron Vamos y vamos Vienen los dos, un par dejo Un poquito más adelante El torrillo Vamos, se venimos Ya sacada Ay, que lindo que viene Silberto Levantado ahí Vamos, largaron los tres Se vienen los tres Los dos hermanos y el amigo Los tres vienen para derecho Ay, que lindo que viene Ay, que lindo que viene Ay, que lindo que viene No sé cuál es eso Ya el jurado está en punta Como recién dice Van a llegar al arte Para atacarla Vamos amigos Les digo Mano Levantado Creo que el Mariano Corría El jurado me va a decir ¡Válida!